Cristón es un ritual, su presencia es paranormal, tu relación con él es lo esencial Cristón es un ritual, su presencia es paranormal, tu relación con él es lo esencial Es una relación, no la confundas con religión, es una relación, no la confundas con religión Es una relación, no la confundas con religión, es una relación, esto vale más que religión Hola mi nombre es David, Alejandro, yo soy Enrique Y juntos formamos The Unchain Y estamos con OVM Radio Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, no se lo puede perder Maravilloso programa para todos ustedes, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Y así cambia la vida ¡Gracias!